Una noche sin estrellas, un silencio atronado, una carta sin final, escrita en rojo, que prometen olvidar. Hoy te escribo para decirte amor, que no podré volver, lo sé, sé bien que nunca volveré. Me han llevado muy lejos de ti y de tus hermanos, sé que no lo podéis comprender. Fueron muchos años para conseguir una realidad que quise defender, no estaba dispuesta a regalar todos nuestros sueños de libertad. Y soñando al piano una vida feliz, cerraba los ojos para imaginar la tierra donde os vería florecer entre los jardines de vuestra niñez. Y llegan ahora para destruir el sueño que hemos querido vivir. Y llegan ahora para derrotar a las ilusiones y a la libertad. A la libertad. Roja nuestra sangre, rojo el corazón. Roja nuestra lucha y nuestro calor. Se extasiar de idea y de convicción. Moriré gritando revolución. Salto la noticia y tuve que asumir lo que pasaba y no quise oír. Plantándole cara a la realidad y por tanto a ellos que vienen armados. La gente del barrio salió a levantar las barricadas para frenar. Aquella ofensiva del militar, vacioso y cobarde que vino a matar. Y llegan ahora para destruir el sueño que hemos querido vivir. Y llegan ahora para derrotar a las ilusiones y a la libertad. A la libertad. Roja nuestra sangre, rojo el corazón. Roja nuestra lucha y nuestro calor. Sin cambiar de idea y de convicción. Moriré gritando revolución. Desde Galicia hasta Francia. ¡Oh! Aquí estamos esta noche. Mantendo vivo Esperanza. Mantendo vivo Lume. ¡Vamos! Usando las armas por veros crecer. Brindaros un mundo mejor que el de ayer. Era imposible retroceder. Lo aposté todo y me tocó perder. Estoy encerrada muy lejos de ahí. Y dicen que ya nunca podré salir. Solo deseo que me recordéis. Pues yo a vosotros nos olvidaré. ¡Uy, tú! Nos olvidaré. Roja nuestra sangre. Rojo el corazón. Roja nuestra lucha y nuestro calor. Sé cambiar de idea y de convicción. Moriré gritando revolución. Un saludo. Una noche sin estrellas. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Una carta sin final. Por siempre. ¡Nina! ¡Occitania! Un saludo. ¡Gracias!